22 boletas se realizaron en Pérez Celedón por falta de marchamo en el primer día de 2019 según datos de la Policía de Tránsito de la zona y la misma cantidad de placas decomisadas. Hay que recordar que desde el 1 de enero los conductores que circulen en esa condición se exponen a una multa de 53 mil colones. Además, hay que tomar en cuenta que cada día que pase sin pagar el derecho de circulación corren los intereses. En la Policía de Tránsito hacen el llamado para evitar conducir sin ese requisito, pues además de la multa y el retiro de placas, en caso de un accidente afecta a los seguros. Igual hacer un incentivar al tema, porque si tienen un accidente de tránsito recordemos que son pólizas que eventualmente van a ocupar para la atención médica y demás. Igualmente son terceros que se pueda presentar alguna situación, entonces son más que todo, aunque la gente no lo quiera ver, beneficios para la misma ciudadanía con el tema de pago de esos tipos de seguros. Y es que en carreteras todavía se encuentran personas que carecen de derechos de circulación de periodos anteriores. De hecho que se puede estar hablando inclusive que por operativo podemos sacar uno o dos personas con ese tipo de situaciones, sobre todo motocicletas. En esos casos los conductores aducen falta de recursos entre las principales razones para manejar sin marchamo. Lo que nos extraña enormemente es que está bien, si tenemos un problema económico más bien debemos de no sacar el vehículo para que no tenga un perjuicio con una sanción. No andar a alta velocidad porque tenemos el perjuicio con una sanción, no hay respetar lo que es el alentamiento en lugares indebidos o con la gesta de alcohol. Entonces si tenemos una mala situación económica yo pienso que son factores que deberíamos más bien evitar para que no se nos haga adicionalmente una sanción o multa de tránsito. Los controles en carretera continuarán en las principales rutas de la zona sur de nuestro país. Los controles en carretera continuarán en las principales rutas de la zona sur de nuestro país.